Ya probamos la cerveza de la cervecería Cucas, la Cucas, la Neypa estuvo muy buena, también la Jamaica Sour, Jamaica Sour estuvo muy buena, un poquito de ácida, pero dice Jamaica Sour tiene que ser de Sour, ¿no? Sí, Sour desde ácido, güey. Y ahora vamos con los amigos que están al lado, dicen que son 13. Son tres casas cerveceras los que están aquí, están los de Juntas, los de La Preferida y Centauro. Ahora vamos con el amigo de Centauro que nos estaba haciendo señas de que fuéramos con él, vamos para allá. ¿Qué tal, amigos de Oblígame, Perro TV? Estamos aquí en Cerveza México 2021 y ahora vamos a la cervecería Centauro. Vamos a ver qué nos preparan aquí los amigos que vienen en colaboración con la cervecería Cucas y La Preferida. Vamos con el amigo de Centauro. ¿Qué tal, amigo de Centauro? El amigo nos estaba haciendo señas desde hace rato, decía, venga, venga, pucas. No mordemos. No mordemos. Yo creo que eran de los mismos, güey. No, y cuando te dije, oye, vente para acá, me dijiste que Oblígame, Perro. Oblígame, Perro. Pero ya estamos aquí, Perro. Y a ver, cuéntanos, ¿dónde estás tú? Estamos en MTP. De hecho, las tres cervecerías somos cervecerías hermanas. O sea, nos encuentras en el mismo espacio, este, allá en MTP. Ajá. Solo que nosotros nos dedicamos a hacer cerveza con baja graduación del gol, cuatro grados de alcohol, para la banda que le encanta andar en moto. Entonces, por eso... Ah, de motociclista, güey. Claro, porque cuando eres motociclista, güey, quieres chupar mucho. Porque si te las tomas de cuatro, no te pones pedo. Si son de 4.2, ya chocas, güey. Pero si te las tomas de cuatro, güey, no hay pedo con la carretera, güey. Muy buena estrategia para el alcoholímetro, güey. Pues es decir, me tomé diez, pero eran nada más de cuatro. Pero eran especiales de motociclista, no hay pedo, güey. Así es. ¿Y qué cerveza nos recomiendas? ¿De cocina de cervezas cuatro? Pues mira, yo le recomendaría rodada larga. Esta es como nuestra cerveza insignia. Es la primera que hicimos. Es la primer cerveza que he hecho en el mundo. De hecho, esta es la única cerveza con la que puedes andar en moto y no darte en la madre. Exacto. Con las demás chocas y te... Con esta no hay pedo. No, no, no. Con esta no hay pedo, güey. Puede chupar mucho para no ser... Está certificada por la Asociación Nacional de Motociclistas de México. De mi colonia. De mi colonia. De mi barrio, de aquí. La amiga salió con la puntada cómica. Sí. Bueno, vamos a... Y ella ya lo comprobó. Ya manejó de qué cuernavaca con 16 de esas antes y no hay pedo. Y no le pasó nada. No hay pedo. Agarraba la pera, la agarró a 180 sin pedos, güey. Pero ¿sabes por qué? Sin pedos, güey. ¿Sabes por qué? Porque llegó a gatas, güey. Despacito, despacito. Iba en el pecero, güey. A ver, pues háblale. Danos una prueba de tus mejores cervezas. O sea, ilústranos. Va que van. Y yo, vamos a hacer nuestra cerveza de chile y después le ponemos... No, güey, pero huélela, güey. Huélela, huélela, güey. O sea, lo que hicimos, güey. Yo quiero hacer una cerveza que cuando la vayas tomando vaya cambiando. Porque cuando vas a ir, te encuentras chingos cosas. Pues huele lupulosa. Huele muy rico. Déjame pongo porque ahí viene la policía del stop. Es que es como una IPA suavecita. Combinada con una... ¿Qué será? Ahora, ¿me sentí la prueba directa? ¿Tiene un... ¿Cuatro grados de alcohol? No, no, no se siente. ¿El alcohol no se siente? ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene cuerpo? ¿Está espesita? Es que también no se siente porque este güey se ha mamado ya media exo cerveza. Tenemos tres horas aquí chupándole. Estamos hasta el culo. Se puede sentar en una bicicleta sin asiento. Y no vas a sentir mis madres, güey. No, 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 no. La neta, güey, huele bien better. ¿Sí? Huele bien better. Esa madre primero te manda a frutal. Luego a cítrico. Luego huele a... Huele al bosque. Luego a especias. O sea... ¿Se verán los IPA, güey? No, güey. O sea, en pocas palabras, esta madre es un viaje nacido, güey. Pero... Pero en un vaso. Pero en un vaso, güey. Me gusta la actitud biker de este pedo. Bueno... ¿Sabes qué, güey? Si te empiezan a dar ganas de subirte una Honda, güey. Y a darle... Güey, eso... Vuelta madre, güey. Eso tú porque repartes en Rappi, güey. Pero, o sea, no manes, güey. O sea... Oye, güey. Con esta... Si trabajas en un Rappi. O en el Didi. O en... O en Uber... Uber Foods. Esta es la cerveza para ti. Puedes andar hasta el culo repartiendo. No te vas a dar la madre. No hay pedo. Muy bien. Me parece muy bien. No hay pedo. Esto es para repartir. Si trabajas en el Dominos... Vamos a pasar a la zona de prueba de cervezas. Este es el Dominos, güey. Para chupárnoslo tranquilo. ¿No te lo estás chupando tranquilo, güey? Toma la cerveza tranquilo, güey. Y ahorita les decimos. Ok, bueno. Pues ahora estamos aquí de nuevo en la zona de prueba. Ya vamos a acatar las cervezas. Ahora sí, cada vez que venimos nos sentimos más estrellas. Sí, güey. Cada vez es un partido, ¿verdad? Ya nos dan sacatas de la chica. El próximo año va a ser así como... ¡Wow, güey! Vienen los doblígame perro, güey. ¿No? Las groupies, güey. Ya tenemos groupies, güey. Unas cuantas groupies. Bueno, estamos aquí de nuevo probando la cervecería. ¿Cómo se llaman estas cuantas? ¿Cómo se llaman estas cuantas? Sonríe. ¡Chinga la madre, güey! ¡Ah! ¡Una más! Espera, cuando le vas a... Espérame, espérame una más. Espérate, güey. Voy, voy, voy. Eso es, eso es. Chuparnos. Chuparnos, ¿qué es que es un tío? Gracias. Bueno, no, no, no. ¿Qué es 100 baros, qué? La foto es de 100 baros. Es un famoso, güey. En mi casa ni mis hijos me hablan, güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud! ¿En tu casa ni tus hijos te hablan? No, 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 no. Una muy buena chela, la neta. Estamos, 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 este... Nuestros amigos de Metepec se portaron a toda madre, güey. Se portaron a toda madre, la verdad, si nos invitaron cervezas. Vamos a probarla. ¿Quién nos dijo? Esto es como un IPA, y está bien chingona, güey. Muy buena. Muy buena. La verdad, está muy ligera, ¿no? Yo la siento muy ligera. Está muy ligera. Acuérdate que son cervezas para motociclistas, ¿eh? Porque no te hacen la madre, güey. Eso fue una mamá. Si hubiéramos listeado puras de eso, estaríamos... Si hubiéramos empezado ahí, ¿verdad? Sí, güey. Entonces, son cervezas de cuatro grados de alcohol que no hay pago para manejar. No. Están certificadas por, este... Por la Comisión Federal de... Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La DOG, la... Department of Transit. El Department of Transit de las estates, así es, estates quietos. Y a ver, está buena, está muy ligera. Muy buena, se la recomendamos cuando esté por ahí por Metepec o se la encuentran ahí en línea. ¿Cuántos grados es lo que tiene una Victoria, no? Sí. Pero la Victoria no está certificada para manejar motos, güey. Pero, ¿quién la certificó? La motos de campeón, no, güey. No, 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 no. ¿Qué, güey? Estadito que sea por Honda, este... BMW... Tiene, tiene, tiene mi voto, tiene mi thumbs up. La verdad está buena. Es la cerveza de los repartidores de Rappi, de Lili Foods, de Uber Eats. Está buena. La cerveza preferida. Está buena. El único pedo es que hay que ir hasta Metepec. Sí, hay que ir por... Ay, como se queda tan lejos que va. ¿Queda más décadas de Metepec de tu cama? ¿En qué ruta de pecero llego? Bueno, amigos, vayan a Metepec, vayan a probar esta cerveza. La verdad está bastante chida. Nos vemos en la próxima. Ahorita seguimos aquí en la Expo Cerveza. Seguimos en Expo Cerveza 2021. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.